Atención, UAV sin combustible, volvemos para repostar. Este punto de vista está entre los 5 fusiles de asalto más fiables a la hora de jugar o para jugar a Warzone. Os lo voy a enseñar a continuación. Es este fusil de asalto que estáis viendo aquí. Es un fusil de asalto que está usando bastante. Os tengo que decir que no se necesita mucha habilidad para usarlo, ya que el recoil que tiene es un poquito más elevado que el de la Fara y la Cryst, pero no llega a una C-58, una Galil, no llega ni por asomo a un fusil de asalto como ese tipo. Y lo único malo que yo le veo es el daño, que no tiene tanto daño. A lo mejor yo prefiero jugar con un fusil de asalto que el daño sea más elevado, aunque sea más difícil de controlar el arma. Entonces, a continuación os voy a dejar los 5 accesorios que yo he usado o que yo he elegido para este arma para que me funcione lo mejor posible a la hora o de la forma con la que yo juego. Y para ello lo primero de todo es el silenciador a Genzi. Ya sabéis que para los ametralladoras ligeras, fusiles de asalto, armas de largo, lo mejor de toda la bocacha es el silenciador a Genzi. Aquí, después nos iríamos a los cañones. Aquí, igual que todos los fusiles de asalto, le tengo puesto el último, el de fuerza operativa. Le aumenta mucho el control del retroceso, el alcance de daño y el control del retroceso, tanto horizontal como el anteriormente nombrado vertical. Después nos iríamos a la mira. Aquí, como lo llevo de largo, como lo llevo de fusil de asalto para media a larga distancia, le tengo metido a la X3. La X4 no se la ha metido porque le metieron mucho recoil. Entonces creo que la X3 la puedes controlar muy bien. Y aparte tiene unas miras muy, muy, muy limpias a la hora de poder disparar a un enemigo. Yo en este caso estoy usando casi siempre esta de punto verde. Es la que hay en el pase de batalla esta temporada. Entonces es bastante fácil de desbloquear y es una mira que yo creo que comparar con otras es de las más limpias para poderla usar y poder abater a un enemigo a una distancia, perdón, lejana. Después nos iríamos a la empuñadura delantera, igual que todos los fusiles de asalto. La empuñadura operador de campo que lo que hace es controlar aún más ese retroceso, ese levo retroceso que tiene este arma. Pero en este caso le pongo esto y aún así es más fácil de controlar que si no le pusierais ninguna empuñadura. Y por último, yo aquí siempre apuesto por lo mismo, es el tambor stand de 60 proyectiles. ¿Por qué? Porque aunque no sea el que recarga más rápido, es el que va a apuntar más rápido. Entonces si veo un enemigo, voy a tardar muy poquito en apuntar gracias a este cargador. Prefiero pagar esa penalización de velocidad de recarga y vamos a recargar un pelín más lento. Pero como este fusil no lo voy a usar a corta distancia, realmente no necesito que me responda muy bien o muy rápidamente. Entonces chicos, estos serían mis 5 accesorios. Creo que es un fusil de asalto el cual vosotros también me pedíais por aquí por el canal que os lo trajera. Muchas veces en los directos me pedís que juegue con ella. Y la verdad es que es un fusil que me gusta, no me desagrada. Pero prefiero otro tipo de fusil a día de hoy que tenga un pelín más de daño. Así que dicho esto, gente, os dejo con una partida jugando con este fusil de asalto. También la llevo acompañada de la MP5 de Cold War. Os iré trayendo un poquito más de variedad a la hora de su fusil. Porque creo que la Bison o lo que viene siendo la Bullfrog de Modern Warfare va bastante, bastante bien. Entonces quiero probar esas armas para traerosla también al canal para acompañarla de otro fusil o de un sniper. Entonces no me enredo, os dejo con la partida. Espero que la disfrutéis, chicos. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Vale. Vale. Atención. Marcando pronto de encuentro. Llega de armamento aliada en camino. El GAM se acerca. Llegada la nueva zona segura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Voy a poner el otro. ¿Qué haces aquí, rata? Estoy muerto, tío. Espero que no lleve un C4 esto, la verdad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muy bien! Una bala, eh. ¡Vamos! Reconocimiento, vamos UAV entrando en la zona Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Uy, esta kill La kill gratis De toda la vida Gracias bro Sinceramente, gracias por esta kill Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Bueno, se la llevo el otro Correta, centinela eliminada Ya me siento bien Oh Oh UOV enemigo encima UOV enemigo encima No sé dónde está, tío Está rico, tío ¡Objetivos marcado! ¡DADME! Striker 3, recibido. Ataque en camino ¡No hemos acertado! ¡Vámonos! Aunque lleves legendaria, bro, te me mueres ¡Nueva zona segura localizada! Una entrega de armamento viene de camino ¡¿Quedáis 10?! ¡Ya casi has acabado! Podréis llevarme el otro Veo un objetivo Solicito reconocimiento en mi posición UOV entrando en la zona ¡Vámonos! ¡Aquí! Cuatro personas allí, bro ¡Vámonos! A ver esta rotación que pasa con atención ua uve sin combustible volvemos para reposar destino marcado avanzar no que me mata no lo he visto en camino la zona segura se ha trasladado en camino vamos gg gente 16 kills full rusk vz mp5 vz mp5 vz mp5 ¡Gracias!